Seguimos con Crónica Matinal, Rochero, estamos haciendo el noticiero no tóxico. No tóxico, nuevo bloque de Crónica Matinal, Andrés. Y abrimos ahora el segmento que denominamos Minuto Emprendedor, en el cual vos podés visibilizar tu emprendimiento, tu negocio, en este contexto de recesión económica, darle publicidad gratis durante un minuto. Durante un minuto, ¿qué nos traes en la jornada de hoy? Vamos a conocer Bada Cueros. Empezamos a compartir imágenes de este trabajo realizado por Fedra, que comenzó en el año 2015, trabaja con el cuero de una manera artesanal. ¡Qué bonito! Veamos el emprendimiento entonces de Fedra, que se llama Bada Cueros. La podés encontrar en Instagram como arroba bada.cueros. Y mirá lo que son estos elementos, que construye como una matera de cuero, en este caso donde vemos el video, ideal para ir a sierras a compartir una buena compañía, unos buenos mates. Fedra comenzó en el 2015 con la marroquinería, como te decía, que es su pasión, la costura. Y a partir de su pasión, desarrolla este emprendimiento con productos de cuero vacuno, trabajados, como te decía, artesanalmente. Mirá qué belleza de esa cartera. Qué bonita, muy bonita. Estos trabajos de cuero vacuno están pensados para ser durables, de altísima calidad, calidad artesanal. Bada Cuero, buscalos en Instagram. Y en paralelo te cuento que vos si compras estas carteras, esa matera, esa riñonera, esa mochila de Bada Cueros, estás apoyando un emprendimiento familiar. Porque Fedra, junto a sus tres hijos, desarrollan estos productos, los producen y los venden a través de Instagram, bada.cueros. Búscalo. Mirá qué linda matera, espectacular. Ah, no, me encantó ese riñonero, Liva. Muy bueno, entonces sigan en Instagram, arroba bada.cuero. Y si tenés un emprendimiento como Fedra, nos escribís por WhatsApp o por Instagram al 351-564-4048, al Instagram mío, arroba Andrés Oliva Periodista o arroba María Laura Galvez, nuestra productora. También nuestra productora y así se pueden contactar y, bueno, dejan los mensajes y ahí nomás lo hacemos en la Crónica Matinal. Y mostramos durante un minuto de manera gratuita tu emprendimiento. Bueno, allí está la información a tener en cuenta.